1, 2, 3 ¿Qué será de mi vida si te pierdo? ¿Qué será si te busco y no te encuentro? Puedo hacer que mi mundo sea de infierno Preferiría estar muerto en ya que tú me dejaras Ya lo sé ¿Qué será de mi vida si te fueras? Para mí ya no habría primavera Yo sabría todo lo inútil que ha sido El amor que yo te he dado Las caricias y cuidado Todos irían al olvido Porque tú te adueñaste de todo mi ser No sé que puedo, digan lo que sé No podré justificar Que por ti has sido mi llanto Porque tú sabes bien cómo hacerme feliz Ya que nadie en la vida me amó como tú Hoy tienes que comprender Porque yo te amo tanto ¿Qué será de mi vida si te fueras? Para mí ya no habría primavera Para mí ya no habría primavera Yo sabría todo lo inútil que ha sido El amor que yo te he dado Las caricias y cuidado Las caricias y cuidado Todos irían al olvido Porque tú te adueñaste de todo mi ser Tu amor sé que puedo un día enloquecer No podré justificar Que por ti has sido mi llanto Porque tú sabes bien cómo hacerme feliz Ya que nadie en la vida me amó como tú Hoy tienes que comprender Porque yo te amo tanto